Aquí vamos a grabar el señor canal, nos va a dar una demostración Para que vean que el señor canales es todo un loquillo Ya se quiere ir, ya se la quiere llevar No, pues que venga alguien para que se la lleve porque ya está ansiosa a ir a devorar las carreteras Está muy bonito este modelo así que vengan por él porque si no se la va a llevar el señor canales Gracias